inmediata que está justo al lado de otra cosa o muy cerca que sucede o se realiza justo antes o justo después de otra cosa, sin mediar tiempo entre ellas que sucede o se realiza con la mayor rapidez, sin tardanza suscríbete y dale a like para más vídeos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!